1, 2, 3, va y volviendo a las raíces a esta canción de mi primero disco ¿Ya reconocieron esta? A ver si con eso ¡Ajá! 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 Se te debo ganar de mí y no me cesféril todo lo que me hace en mí y me hago mal en mí ¿Sabes que no soy para ti? ¿Por qué si vienes a ir? ¡Déjame! 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 No sé si te voy a prenderme a búsquedas de sangre de tus defectos y de sus vías de co pues no estoy guardando nada me siento razonada por tu silencio en los años enteros en el momento en el momento no dan su verdad ya no le dan ni un poco de esencia quiero reiterar algo de esencia que en el momento en el momento en la marcha en la marcha Ya no puedo seguir viviendo Perdí todo mi corazón Y tú te llevaste en mi sol Me dejaste en mis cielos y en los ojos Te he importado Perdí todo mi corazón Y tú te llevaste en mi sol Me dejaste en mi pecho una cruz No te he importado Porque tú es capaz Y me dejaste en los pedazos Solo tengo fuerza Para seguir suplicado Que si te vas a ser Quedan tus huellas en mí Que si me dejas en los dedos Ya no puedo seguir Y sin tus ojos No es lo mismo sin ti No te vayas de mí No me dejaste en mi pecho una cruz No te llevas en mi sol De preso cielo sin luz No te he importado No me dejaste en mi corazón No me dejaste en mi sol No me dejaste en mi corazón No me dejaste en mi corazón No me dejaste en mi corazón Por que te escapas Y que dejas mierda en pedazos Ya no tengo fuerza para seguir suplicando En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Recanto el cielo haciendo que no tengo tanto En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Te dije que nunca se te va a hallar Te dije que nunca se te va a hallar Ok, ya no